Otra cosa, que siguen manteniendo el arroz o la sedice para que no haya ningún exceso y una falta de humedad dentro del envoltorio. La sedica es capaz de su bebida, porque una vez o dos veces se va a estar viendo lo que hay en la tienda. ¿Las qué? Para cualquiera. ¿Las que? 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 ¿Las que? ¿Las que? ¿Cuándo? ¿ dwó说aba llegar a la segunda? ¿No le지고 suerte cuando muchísimas manos es tan desesperadas? Ya, de nada. ¿Las que? ¿Las que? En general, una noche de Música 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 que todo es lo bueno que tiene, que hay muchas veces que la gente no ve su vive el frutal y le sobrevive el patrón, su vez que se ha injertado, que muchas veces es un majuelo o un almendro amargo o lo que sea, separar la materia, cuanto no es materia orgánica para meterlo en la ruatidora ahora ¿Podría ser una base? Me tiene una pinta a los puntos Sí, la verdad, pero la que está haciendo calles no está muy malduda Seguro que se puede haber cogido un poco más verde, pero yo creo que no está acercado ¿Te creo que tiene un poco más verde? ¿Te preocupo? Tengo una parte que está en mi郊ota, porque si está en mi郊ota, ya no, ya no ¿Quién es una pinta? ¿Ya no, ya no, ya no, ya no, ya está en mi郊ota, ya no, ya está en mi郊ota, no, ya está en mi郊ota, ya no. Un arroz que se saca, todo lo apropiado. Ahí ha caído la hoja. Hombre, claro. Un poco de sustancia aquí al batido, al nutritivo. La vitamina C es escorbuto, cero escorbuto. ¿Os acordáis? Esta es una de las cosas... Cortapichas. Esto es una de las cosas... No, no del poder, pero... Cuando empecé yo a aprender con este hombre, con Vicente, nos contaba la historia esta de que los antiguos navegantes llevaban esto para evitar el escorbuto por la vitamina C. Claro. Esto era una cosa que se podía meter debajo ahí y va en los... ¿Se metió video? Sí. ¿Cómo se llama? Los de debajo. ¿Se te van a quedar las manos más suaves? Algo sí que había pasado. A ver, la colonización es de echar más agua. Claro, de hacer coladores y... Y... Que es como cuando haces el puré y no se... Claro. Que la cosa es echarle un poquito más de agua para que se te... Si no, no pasa por el pasapulete. Claro. No, y que luego... Se te queda ahí. Una vez que ya hayamos limpiado bien la... La simiente... Ya sí que se queda el resto de más cuelo, pero no es toda la culpa. Exactamente. Jajaja. Tiene que ir. Ya no cuál se va a quedar. No hay nada más que irse al agua, por si no... Fue. Sí. Está bien. Ya. Recorto un momentito. Es el aviso. Para donde va? Dios. Es el aviso. Es más fácil. ¡Es más fácil! Claro, pensar que con eso se hace mermelada, ¿no? Sí, aunque no he demorado bien, pues todavía se han quedado algunos que no han que tener miedo a la hora de mandar el tronco. Y esto, todo lo que nos han dicho, todos los que se han así en valla, para quitarlo, pero yo tengo que esperar a que se quede tú, todo lo demás, pasarlo por las líneas y todo. Nos vamos a comprar unas botas de esas. Unas botas de agua. Ah, y está cambiando el agua y tal, pero... Sí, y luego le vas a dar otra también. Pero claro, esto es más rápido, a ver cómo más... ¿Ah, qué es así? Pues ahí, te curame. Sí. Sí. ¿También? ¿Tacó? No, todo lo que ha aprendido. No, yo lo... Estoy aprendiendo todo. Yo, cuando llegué a casa, cuando llegué a la casa, cuando llegué a la casa, cuando llegué a la casa. ¡Mira, que ya está! Claro, claro. No tengo que ser el cliente. Alfaquim es lo que ha aprendido. No me hubiera Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.